70 menores de edad quedaron huérfanos durante el año 2022. Ya estoy de acuerdo a un informe realizado sobre la situación de la niñez y la adolescencia huérfana producto de los feminicidios del 2022, realizado por la Fundación Vida Sin Violencia. Conectamos ahora con nuestra compañera, Janibel Asensio, para ampliarnos más detalles. Buenas tardes. Gracias y muy buenas tardes. Según el estudio realizado en 10 provincias del país, la cifra representa 17 casos registrados durante el año 2022. Así lo aseguran representantes de esta organización. En el tema del año 2022, que el estudio abarca todo lo que fue el año 2022, nosotros trabajamos 17 casos, dentro de los cuales hay un grupo importante de niños que llegan a cerca de 40 niños y niñas. Pero en el año entero fueron 70 niños y niñas huérfanos. Y se hicieron 87 entrevistas que incluyen a todas las familias, a los niños y la niña adolescente, a los centros educativos, a líderes comunitarios y comunitarias, a las instituciones gubernamentales responsables de programas, a las ONGs, a todo lo que tiene que ver con la atención de esa población. Hay que ver que hay casos que los huérfanos viven, son testigos presenciales de esos feminicidios y quedan de la noche a la mañana sin la mamá, pero también sin el papá, porque en muchos casos se suicidan y en otros casos son llevados a la justicia. En ese caso de suicidio yo quiero destacar que muchas veces no se registra al niño, la niña que es hijo del, que se suicidó y no es hijo de la víctima. Y no se incluyen en los programas, ni se registran como huérfanos y huérfanos de los feminicidios, que también lo son. La investigación tiene como objetivo visibilizar la vulnerabilidad de los huérfanos y el establecimiento de políticas públicas de parte de las instituciones correspondientes. Prevención de los feminicidios. Se ven como un fenómeno aislado y no existen los programas necesarios que tengan los efectos y el impacto necesario para la prevención. Pero también que significa también incluir al sistema educativo, que tiene un papel muy importante en la educación para cambiar la masculinidad. Hay que cambiar la lógica masculina, hay que cambiar la lógica de violencia que existe en nuestros hombres y que desde la niñez se crea. Y las complicidades entre los hombres en el caso de los feminicidios. Necesitamos también que las instituciones del Estado, como CONANI, como el programa Súperate, como el Ministerio de la Mujer que hace el registro de los feminicidios, como la Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes, no cuenten con una mayor inversión de recursos para que puedan dar acompañamiento a esa población. Igual que existen, cada municipio debe contar con centros que ofrezcan servicios de salud mental, de apoyo psicológico, de acompañamiento a niños, niñas y adolescentes en situaciones de riesgo, para que haya un cambio significativo en su conducta y puedan ser acogidos. Además, hay que trabajar con toda la sociedad en su conjunto, porque estos niños sufren bullying, discriminación, y es en las escuelas que se produce esa discriminación de sus padres, y es en la comunidad. Se culpabiliza a la mujer víctima, y esa culpabilización se le cuenta al niño. Le dicen, tu papá te lo mató porque ella es la culpable, porque ella estaba haciendo algo que a él no le gustaba. Y todo eso, de alguna manera, afecta al niño y niña. Recordar, además, que República Dominicana se encuentra dentro de los países con más alta tasa de feminicidios de América Latina y el Caribe. Con estas informaciones, yo retorno contigo al estudio. Gracias, Janibel.